¡Aro, aro, aro! ¡Que ha empezado septiembre! ¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Como pueden ver, ha llegado septiembre al canal con este medio sombrero de huaso que es de mi hermano. Así que por eso se me ve tan grande. Y este colaborativo es bastante especial ya que es junto con tres chicas que me encantan. Una fue la Katy del canal Vichito Makeup, con la Ferchaliz y con la Joda del canal Jocelyn Canal. ¿Y qué les traemos? Unas fiestas patrias con estilo. Ya que las cuatro les tenemos propuestas diferentes para estas fiestas patrias. La Katy del canal Vichito Makeup les va a traer tres outfits que los va a un poco, digamos, adaptar a estas fiestas 18. La Ferchaliz nos va a traer una receta de empanadas fitness. Y las go, una receta de sopa y pillas con chancho en piedra, que más chileno que eso. Y yo ando como ridícula con un ojo diferente y el otro de otro. No es porque esté loca. Bueno, sí estoy loca, pero no tanto. Tengo una buena razón. Y es que yo les traigo un maquillaje diciochero totalmente usable para estas fiestas patrias. Uno, que esta opción, que espero que se vea, es como para alguien que no quiera así como atreverse tanto con los colores diciocheros. Y este lado es como un poco más audaz con los labios bien marcados y el ojo bien marcado. Y que importa, ser 18 de septiembre hay que andar con los colores de Chile. Viva Chile mierda. Así es que si quieren ver cómo hice estos dos maquillajes, sigan viendo el video. Ya con la cara preparada y lista, vamos a comenzar a aplicar nuestro corrector. Yo no quiero aplicarme ni BB Cream ni base porque no quiero parecer un pastel y como vamos a fondas, tierra. Prefiero mantener un look más natural. Así es que prefiero esto que es el corrector. Y lo que vamos a hacer es aplicarlo en todas nuestras imperfecciones y difuminarlo bastante bien. Luego de aplicar todo nuestro corrector, voy a sellar todo con estos polvos compactos de Jordana. Vamos a primero presionar y luego difuminar con la misma brocha. Luego de eso vamos a hidratar nuestros labios con este bálsamo labial de EOS. Y además vamos a contornear con este contorno de NYC. Vamos a aplicarlo desde las patillas hacia afuera, difuminando bastante bien porque no quiero que se marque tanto. Y además vamos a marcar un poco nuestra quijada. Luego voy a aplicar este rubor de Jordana que me encanta, que es bastante natural con estos destellitos plateados. Y los vamos a aplicar en nuestras mejillas. Luego vamos a dar un poco de iluminación con este iluminador de The Balm, el Mary Luminizer que me encanta. Y vamos a aplicar un poquitito para dar ese tono de salud, por así decirlo. Luego vamos a aplicar nuestro primer de ojos. Yo voy a utilizar este de Essence porque lo encuentro bastante bueno y bastante económico. Y lo vamos a aplicar en nuestros párpados y lo vamos a difuminar bastante bien. Luego vamos a peinar nuestras cejas primero desde la parte contraria de su nacimiento. Y luego bien para quitar todo el exceso de polvo y no nos queden grisáceas. Y las voy a maquillar con esta paleta de los tonos mate de Catrice. Y voy a tomar el tono más café oscuro para darle color y forma a mis cejas. Luego de dar forma a nuestras cejas vamos a tomar esta paleta de The Balm, la Mid Matte Nude. Y vamos a tomar este tono blanco en forma de base para nuestro párpado. Después vamos a tomar esta paleta de LA Colors y vamos a tomar este azul bastante fuerte para el segundo tercio de nuestro párpado. Luego se me había olvidado pero vamos a aplicar este scotch a modo de guía. Y lo vamos a gastar un poquito para que no se quede pegado ni nos quite todo el producto que ya tenemos aplicado en nuestro rostro. Y vamos a tomar esta sombra como azul marino. Y la vamos a aplicar en el último tercio de nuestro ojo. Como formando un degradé de azules en nuestro párpado. Y luego vamos a difuminar todos los cortes. Específicamente la parte de arriba y los cortes de colores. Luego vamos a quitar el scotch y lo que vamos a hacer es delinear nuestro ojo. Yo voy a utilizar este delineador que me encanta de Essence. Y vamos a hacer el típico cat eye y nos vamos a guiar por el corte de sombra que dejamos anteriormente puesto. Luego vamos a tomar este lápiz o algún lápiz de algún azul bastante fuerte y lo vamos a aplicar en nuestra línea de agua. Luego vamos a calentar una cuchara. Con esto me encrespo las pestañas y es que las tengo bastante tiesas y esto ayuda a que se encrespen mucho más rápido. Y las vamos a reforzar con un encrespador. Voy a utilizar la de Falsies y tiene un truco. Vamos a utilizar primero por el costado para que nos dé definición. Y luego la vamos a dar vuelta por el lado más grueso y esto nos va a ayudar a tener más volumen en nuestras pestañas. Y así nos queda nuestro primer look como más dramático para nuestros ojos. Y para nuestra opción de maquillaje más recatado vamos a tomar el mismo tono blanco de la paleta Mid Matte Nude en el tono blanco. Y antes de eso vamos a poner nuestra guía que va a ser este scotch y vamos a maquillar todo nuestro párpado con el blanco. Luego vamos a tomar este delineador de Urban Decay y lo que vamos a hacer es un delineado cat eye y nos vamos a guiar por el scotch. Quitamos el scotch y vemos el resultado de nuestro delineado. Luego vamos a hacer el mismo proceso de calentar la cuchara y encrespar nuestras pestañas y reforzar el rizo con nuestro encrespador favorito. Luego vamos a aplicar nuestra máscara favorita y voy a utilizar nuevamente la de Falsies y vamos a hacer el mismo truco. Primero por el lado más angosto para dar definición y luego lo vamos a dar vuelta por la parte más gruesa para darle más volumen. Y así queda nuestra segunda opción para un maquillaje más recatado. Y finalmente el toque más especial de este maquillaje obviamente son los labios. Así es que vamos a quitar nuestro bálsamo labial y vamos a aplicar este rojo. Yo escogí este de Essence de los Stay Matte y vamos a aplicarlo con bastante cuidado. Y es así como queda nuestro maquillaje terminado por ambos lados. Un lado más dramático y el otro lado mucho más recatado para estas fiestas patrias. Y eso chicas y chicos espero que les haya gustado este video. Si fue así ponganle un dedo arriba y si les gustó el canal suscríbanse acá en el botón creo que de aquí al lado. Si no lo chunté ustedes cachan. Y recuerden también visitar los canales de las chicas. Obviamente se los voy a dejar en la cajita de descripción. Y eso les mando un beso gigante bien diciochero. Un abrazo bien apretado mierda. Y el gorro se me cae. Ya pongámosle ahí. Ahí es con estilo. Y nos estamos viendo en el próximo video. Tiki tiki tiki. Chao.